Lucas Bergwald es el nombre de este futbolista sueco. Tiene 18 años, juega como centrocampista y también como pivote. En las últimas horas se convirtió en un fichaje frustrado para el Fútbol Barcelona. El representante de este jugador se había reunido en Barcelona con Deco, el director deportivo del conjunto Blaugrana, para que este, el portugués, le presentara el proyecto al representante de Lucas. Todo iba color de rosa, el proyecto al parecer sí había convencido al jugador y de pronto a última hora apareció otro gigante europeo que terminó por convencer de su proyecto al futbolista sueco y este terminó por decantarse de este proyecto. Resulta que es algo súper impresionante ya que el Barça añoraba este fichaje, de hecho se había ilusionado, pero a última hora apareció el Tottenham y terminó por llevarse a Lucas Bergwald. Lo llamativo de este caso es que al parecer el conjuntivo de los Spurs le había ofrecido a Lucas un proyecto bastante innovador. A partir de la próxima temporada llegaría este futbolista y jugaría en el primer equipo. En cambio el proyecto del Fútbol Barcelona se centraba en meter a Lucas al filial y ya pues más adelante si su condición reunía prácticamente lo que el Barça exige pues pasaría al primer equipo, algo que definitivamente terminó Lucas por decidir de irse al Tottenham toda vez que a partir de la próxima temporada sí podrá jugar en la Premier League. En cambio en el Barcelona jugaría en el filial, algo que sin duda ha impresionado en estas últimas horas en el mundo del fútbol.